Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Luxerdos y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Lifeboat Estamos oficialmente en el último episodio de Lifeboat Skyblock, al menos de Skyblock Intentaré jugar algún que otro minijuego, si lo veo, necesario Bien, el video de hoy va a ser un poco duro, vale Si, se que he dicho muy a la ligera esto, pero bueno, de que se ha terminado la serie Si, una de las mejores series que he hecho en mi canal, sin duda alguna Pero el servidor, hablando claro, no merece mi talento No, 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 bueno, también, pero bastante triste lo que han hecho Literalmente han quitado todas las tolvas, han puesto un límite de 128 tolvas, vale En todos estos cofres que estáis viendo, son como las tolvas que estaban llenas Pues las han cambiado por cofres para que no perdas los ítems, pero bueno, da igual Pues eso, ya no hay tolvas, vale O sea, si yo ahora voy a mi granja de cactus, vale Que a saber cuantas tolvas tenía, unas 4000 tolvas o más tranquilamente Podría tirar hasta 10.000 si me apetece Mirad, mirad, mirad lo que ha quedado ¿Veis alguna tolva, gente? ¿Veis alguna tolva? Muy bien ¿Sabéis cuánto tarde en hacer esta granja? Tarde 30 horas ¿Tú crees que me tienen que destruir esto, tío? O sea, el sistema de recolección solo creo que... Solo, ¿eh? En poner las tolvas creo que tarde como 4 horas ¿Tú crees que tengo que perder 4 horas de esta granja? Luego X horas de las otras Que en total deben ser tranquilamente unas 20 horitas Fácilmente, como veis, ahí los Iron Golems pues caen, ¿vale? Que antes estaban cayendo Caen de ahí porque también han quitado las tolvas Y también me han roto la granja de Iron Golems, ¿vale? Entonces, bueno, como veis tenía planeado Rellenar todo esto de cactus, ¿vale? Para hacer... para venderlo todo Y deciros que soy rico Pero, nada Ya os hago el spoiler porque como es el último episodio Pues me da todo igual, ¿vale? Entramos para aquí, entramos al Nether Vamos a ver qué tal, ¿no? Eh... vale, Nether sigue todo igual, ¿no? Muy bien, eh... muy bien, muy bien Pero claro, también nos han quitado las tolvas Vamos a coger tolvas, sí O límite de 128 hoppers No, no, pero ahora os explicaré por qué han puesto este límite, ¿vale? Voy a ser totalmente sinceros, ¿vale? Y no voy a ser tan cagado como... como... Como son los del servidor, ¿eh? Que dan bastante pena, tío Bastante pena Vale, pues aquí tenéis la granja Eh... literalmente todas estas tolvas que veis aquí arriba son las 128 O sea, sólo estos son 128 tolvas Imaginaros, eh... las que habéis visto antes que habían en el... en la granja de cactus Imaginaros, eh... que... Imaginaros cuántas habían O sea, tranquilamente, pues eso, 5.000 tolvas Muy tranquilamente, eh... y... Creo que me estoy quedando bastante corto Pues... vale Eh... pues eso Definitivamente voy a dejar de jugar Eh... vamos a empezar a decir por qué voy a... por qué voy a dejar de jugar Y luego voy a decir por qué han hecho esto, ¿vale? Que tiene huevos, la cosa Eh... primero voy a dejar de jugar Porque... eh... sí, podría hacer sistemas de recolección con lava ¿Vale? Ah, vaya Que los ítems no se mueven por lava, ¿verdad? Es verdad Pues nada, descartarás las granjas en el nether Eh... las granjas automáticas, vaya Porque al fin y al cabo, para hacer una granja de mierda Pues me... me voy a Fallentech, ¿me entiendes? Eh... a jugar un... un UHC O sea, no puedo colocar agua en el nether Eh... era evidente Pero mira, por probar, pues que... que no quede, ¿no? Que luego me va el típico Oh, pues pon agua en el nether, que seguro que funciona Pues no, no funciona, chaval Vale Eh... otra cosa que os quería enseñar Claro, la granja de cactus me lleve mucho curro Pero la granja de... de cerdo pigmans También... la construcción tal vez me llevo tranquilamente 5 horas, ¿sabes? 5 horas que acabo de perder aquí con la tontería Y bueno, lo que me costó conseguir todos estos spawners Que ahora vosotros veis ahí que tengo muchas monedas Pero lo que me ha costado conseguirlas es... es algo importante Y... y... teorita, que me hagan esto es bastante feo Entonces, ¿por qué voy a dejar de jugar? Ya no existen sistemas de recolección, ¿vale? Eh... el agua en el overworld Lo que pasa es que cuando recolectas ítems Cuando recolecta ítems Es decir, cuando las corrientes empujan los ítems en el overworld Eh... se buggean Se quedan encallados en el agua Y... los ítems no se... de repente no se mueven Por lo cual, eso provocaría aún más lag que los hoppers en sí O sea, yo no sé por qué... por qué han hecho esto Bueno, sí que lo sé Ahora os lo diré tranquilos Eh... me voy a cajar en Tool Server Vale Eh... ahora os voy a estar haciendo una prueba, ¿vale? Eh... sobre lo que os he dicho del agua Que se queda estancada y tal Y de mientras, pues os voy a explicar por qué han hecho esto Vale, bien ¿Por qué han puesto un límite de 128 tolvas? Mucha gente ha dicho que es por... Porque... bueno, para la optimización del server Vale, primero El server va como el puto culo Igual O sea, va igual de mal el servidor Tiene los mismos bugs, ¿vale? No han solucionado absolutamente nada Vale Eh... luego Eh... siguiente paso Supongamos que sí que ha hecho algo Eh... O sea, sí que ha quitado algo de lag Muy bien Eh... pues lo... Si ha quitado... si eso ha quitado lag El hecho de quitar los hoppers Los embudos Como queréis llamar Las tolvas Si el hecho de quitarlas Eh... ha quitado lag ¿Tú no crees que lo vas a volver a... a conseguir? O sea, no... no... no crees que vas a volver a producir ese lag Mediante corrientes de agua Y... Tile entities moviéndose constantemente Eh... constantemente Tile entities... Perdón Tile entities no Eh... entidades a secas ¿Vale? ¿Tú no crees que se van a... O sea, va a laggear mucho más eso? De verdad O sea, de verdad me estás diciendo que laggea más Laggea más O sea, esta granja de cactus que estáis viendo a la derecha ¿Qué creéis que laggea más? Que el cactus vaya directamente por las tolvas O sea, caigan una tolva La tolva chupe el cactus El cactus ya... ya no esté cargando... cargando nada ¿Eh? Y que la tolva pues pase en cuestión de 5 segundos a... a la zona central Y que ya no haya lagge Eso, con cada cactus O que los cactus se queden flotando Que los cactus se queden flotando constantemente O que se queden bugueados en el agua Que se queden parados ahí Constantemente Bugueados ¿Qué creéis? De verdad ¿Qué creéis que da más lagge? O sea, vale Vale, vale, vale Tenéis razón, tenéis razón Es verdad Da más lagge los hoppers, ¿no? 5.000 hoppers no son tontería Pueden dar lag Es evidente Por eso mismo cuando yo entraba al mundo ¿Eh? El... el... el mundo me... me funcionaba perfecto ¿No? Vosotros habéis visto mis últimos vídeos Sabéis que me pasaba en la granja de cactus Lo sabéis, ¿no? Eh... o sea, habéis visto lo que me pasaba en la granja de cactus Sabéis que pasaba cuando... O sea, el servidor tiene como un timing, ¿vale? Esto es lo que les pasa a los Iron Golems El servidor tiene un timing, ¿vale? Y cada... cada X tiempo todos los cactus crecen a la misma vez ¿Vale? Provocando un lag brutal Yo eso no lo entiendo Pero bueno Eh... Todos los cactus crecen a la vez Y estos, eh... Pues se rompen automáticamente Porque la granja es automática Entonces... O sea, habéis visto que pasa cuando se rompen automáticamente Lo habéis visto, ¿no? O sea, todos los ítems se van cayendo Caen a las tolvas Eh... se está como un minuto de... De... de lag ¿Vale? Bueno, un minuto 30 segundos de lag Y... Y después de estos 30 segundos Cuando los ítems ya los ha chupado las tolvas Ya no hay más lag ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa si pongo corrientes de agua? Que esos ítems van a continuar Las... las... Si pongo un sistema de almacenamiento Las tolvas que ponga Se van a saturar Lo sabéis, ¿verdad? Es una granja de... De... 5.096 cactus Eh... Si pongo 3 tolvas para... O 4... O una hilera entera Se va a saturar Las tolvas se van a saturar Y van a producir más lag Que... que normal ¿Vale? Eh... Y solamente eso Con los ítems que se queden encallados en el agua Ya van a producir más lag Que... eh... La granja anterior ¿Vale? Entonces... Eh... Si ellos saben esto ¿Por qué lo saben? O sea... Te digo yo que lo saben Porque la intención no ha sido quitar lag Te lo aseguro ¿Por qué lo han hecho? ¿Por qué... O sea, ¿por qué han tomado esta... Decisión tan... Tan... Arriesgada de romper todas las granjas? Porque... Todas, ¿eh? Las han roto todas O sea, todas las granjas que... Automáticas, ¿eh? Que usaron algún tipo de tolva Están rotas Absolutamente todas Y las que... Y diríais... Bueno, pero es que aún quedan las que usan agua El agua está pulgada ¿Vale? El agua no funciona O sea que... Literalmente todas las granjas automáticas que hay en este server Están rotas ¿Vale? Está todo roto en este server Todo va fatal, tío Y encima Te rompen todo Pues lo que hacía falta ¿Sabes? Entonces... Nada Eh... Mirad Estoy tirando ítems Los estoy tirando en el centro Normalmente se dispersan todos ¿Vale? Para que lo veáis He tirado un stack Y vamos a ver Cuántos se han quedado encallados Ahí en el centro, ¿eh? A ver Vamos a ver 20 20 ítems De 64 20 ítems Bueno, de 64 no De 60 Un tercio se ha quedado encallado Imagínate ¿Vale? Ahora sí que es verdad Ha dado un porcentaje bastante alto Pero, oye Son posibilidades Entonces Eh... ¿Por qué han hecho esto? Muy evidente Hace poco Añadieron Pues... Ciertas cosas Bueno, solo empezar De hecho Añadieron Los minions Y tal ¿Qué pasa con los minions? Tú te gastas 7 euros y medio Creo que costaban 7 euros y medio En un minion ¿Vale? Eres VIP O bueno VIP Tienes pasta Y... O eres tonto Y decides gastártela Con todo el respeto Pero no vale la pena Sobre todo Tenía una granja de cactus Y ahí Es donde entra el problema ¿Vale? Ahí es donde entra el problema Vale, yo me compro un minion Y de repente me aparece un jugador Que no ha pagado Con una granja de cactus Que produce Pues... Muchísimo más que mi minion Y además Esa granja de cactus Es aún mejor que el minion Por X cosa Porque... Pues... Porque solo es un ítem Y no tienes que matarte tanto a vender O porque los cactus Te dan 20 O sea Cuando vendes un cactus Te da 20 monedas Que es muchísimo O por lo que sea Porque la granja de cactus Produce más Y te da más dinero Etc ¿Vale? Entonces claro ¿Cómo se queda el VIP? Tío Me han estafado Me he gastado yo aquí Mis 7 euros y medio Y aún así Me sacan ventaja Esto no puede ser ¿Qué tiene que hacer el VIP? Meter más pasta ¿Lo hacen? No No Los VIPs no van a meter más pasta ¿Sabéis por qué? Porque los VIPs Tal vez pagan el primer minion Solo empezar Pero luego ven que la gente usa Granjas de cactus Y dicen Oye, ¿yo para qué voy a pagar Minions? Mejor invito gente a mi isla Que me construya una granja de cactus Y no tengo que gastar dinero Y ya está ¿Qué le pasa al servidor? El servidor al pasar esto No recibe dinero ¿Vale? No recibe dinero por parte de la compra de minions Pero Si recibe lag Gracias a las granjas de cactus Que ya te digo Todo lag que esté produciendo Va a seguir produciendo O sea, esto no tiene Nada que ver Pero bueno Lo he dicho Para añadir un poco Pero pues eso Lo que sí No recibe dinero No recibe dinero Porque el jugador El jugador VIP Estoy exparciendo los spawners Porque me apetece Porque Este va a ser el último episodio Y quiero dejarlo claro Y quiero terminar de destruir Toda mi 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 isla Entonces El jugador VIP ¿Vale? Decide no comprar los minions Y pues Los de Lifeboat No consiguen el dinero ¿Qué hace Lifeboat? ¿Vale? Las granjas de cactus Nos están quitando ventas Vamos a romperlas ¿Cómo las rompemos? Vamos a romper El sistema de recolección Totalmente Vamos a romper El sistema de recolección ¿Qué vamos a romper también? Vamos a romper los spawners Vamos a romper los spawners Los han roto ¿Vale? O sea, el sistema de recolección De los spawners Que era mediante Mediante Agua Que a veces se buguean También los mobs ¿Vale? Pues también está roto Está roto Está todo roto, gente Entonces Claro Llega un punto En el que dices ¿Vale? O sea, si yo juego normal Las posibilidades De que yo Alcance tener el nivel De un VIP Actualmente Es un O sea Significa O sea, si yo soy mejor Que un VIP Significa que le he echado El triple de horas ¿Vale? Porque ahora Literalmente no hay granjas FK Y para conseguir monedas Hay que estar Farmeando Constantemente ¿Dónde está la gracia, tío? ¿Dónde está la gracia en eso? ¿Dónde está la gracia en farmear? Y bueno Y menos cuando tienes un Skyblock Con no sé cuántas Con no sé cuántas horas Que no funciona ¿No? Pues eso Este tema Lo podríamos dejar Para un podcast Lo he dicho en el vídeo anterior Espero que lo hayáis visto Que tengo ideas De hacer un podcast Decídmelo abajo En los comentarios Si queréis que Que haga podcasts Hablando sobre estos temas ¿Vale? Entonces Bueno Resumen ¿Por qué Skyblock? ¿Por qué Liveboat ha hecho esto? Las granjas de cactus Les quitaba ventas ¿Vale? Entonces han decidido Destruirlas Para ver si aumentan Bueno, para ver No, seguro que aumentan Las ventas de los minions ¿Vale? Esa es la realidad Ni lag Ni tonterías Gente Aquí no ha mejorado nada De lag Aquí sigue habiendo El mismo lag ¿Vale? Que no hay demasiado Ya te digo O sea Si de verdad Lo han hecho por lag Que no ha sido así Ya os lo digo No sé por qué Lo han hecho Porque apenas había lag O sea Había el mismo lag Que ahora Tal cual Así que nada No os voy a Echar mucha charla Y voy a dejar Este vídeo Para O sea Voy a dejar esta charla Así Bueno Esta parte La voy a dejar En negro Porque ya he cerrado La capturadora Pero el micro Sigue grabando Esta charla La voy a dejar Para un podcast En un futuro Si me decís Que queréis Que lo haga ¿Vale? Entonces bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Siento terminar La serie así Pero no depende de mí Ha sido culpa del servidor Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Bueno Os he dado la razón Por la cual Lifeboat Ha decidido romper Todas las granjas Esta razón No os la va a dar Nadie más Que lo sepáis ¿Vale? Nadie os va a dar Este dato Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Adiós